A continuación, activamos el modo Diversión con Phineas y Ferb, Expediente o SAC. Activamos el modo Fin de Super Power con Phineas y Ferb, Expediente o SAC. Enseguida volvemos con el buen rollo de Phineas y Ferb, Expediente o SAC. Ya estamos de vuelta con Phineas y Ferb, Expediente o SAC, en Fin de Super Power.